Amigos de Locos por el Claudio, chequense esta Dodge Nitro 2008 Ya la habíamos hecho algún video anteriormente Hace tiempo ya le habíamos hecho un video a esta Nitro Que cuenta con un par de bajos de los Mammoth de Rock Series Y aquí ahorita en la parte trasera le pusieron estos 4 medios de la marca Orion Que son en 8 pulgadas Arriba vemos otros medios de 6.5 pulgadas Y arriba tiene una línea de agudos Genius Audio Ahí está el nombre del club Royal Richies También le pusieron medios en las puertas Pantallas en las cabeceras Y aquí está la caja acústica Sigue manteniendo ese par de subwoofers Mammoth Nada más que ya cambiaron el diseño de la caja acústica Y este es el amplificador, el Predator 10K También de Rock Series Para alimentar ese par de bajos Mammoth de Rock Series Ahí vemos otro amplificador de 4 canales Una de las baterías con la que alimentan este sistema de car audio Capacitor Amplificador Cobalt de Orion Otro 4 canales Su epicentro audio control Hay el portafusibles Y distribuidor De DiviLink Les repito Es una Dodge Nitro 2008 Aquí está su ecualizador DiviDrive Pantalla De Pioneer Motorizada También pantallas En las viseras La verdad es que el propietario De esta Nitro Es un loco por el car audio Anda viendo si puede cambiar Ese equipo de sonido Por productos Guard Audio Ha visto muchos videos Del desempeño De los componentes Guard Audio Y posiblemente Cambie todo este sistema de car audio Por componentes Guard Ahora si Los dejo con un pequeño demo Del desempeño De este Sistema Para Open Show Si les gusta el video Amigos Ayúdenos a compartir En sus redes sociales Déjenos Sus comentarios Y esto es Locos por el car audio Ahora Ahora Now Tío Oficial Con este tema Si te voy a partir el cuerpo Escuchen bien Sabantija Infeliz El dueño de la pista Duela 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 De aquí Me duela Y punto papá DLo Igual Y punto papá VE La Es Su Or La ultra Pero En En Resp contractor Gracias por ver el video.